La mancha descargó super rápido ¿Por qué demonios descargó tan rápido? Buena disculpa amigos No tenemos nada en el refri Así que ¿Qué se les antoja de comer? Hoy está Eri en un evento de bodas Entonces tenemos la casa para nosotros Entonces estaba pensando en pedir O pizza O makis Pollo kentoki No, no sé ¿A quién le vamos a hacer patrocinar? ¿A quién vamos a hacerle campaña de publicidad hoy? Por lo mientras me serví una bebida que es tipo rompope Digamos que es rompope ¿Vale? Vale Estoy entre pizza Y makis No sé por qué se me antojaron los makis La comida japonesa Me gusta mucho La coreana también Ah, la coreana no se diga Me está gustando mucho Las parrilladas están super chidísimas Ah, y ahora vienen de ese lado Hay una bola Que se llama ¿Cómo se llama? Te iba a decir sushi roll Pero eso es un maki Ar santo cielo No me acuerdo ¿Cómo se llama? Pues una bola de arroz Con camarón Y cosas así ¿Cómo es deliciosa esa cosa? Mira el nocturne allá en top El nocturne fue top Pantheon mid Y Nunu jungla Ok A nivel 3 Entramos contra la Jinx Y mientras vamos a A pokear al Rakan Esas plantitas ¿Cómo ¿Cómo roban farm? No tienen guardiado Es una ventaja Espera el nivel 3 Espera el nivel 3 Creo que con ese minio subimos Estamos muy pusheados Mientras provechito ¿Es mezcal de qué? No me acuerdo ¿Qué es el mezcal? El jungle allá arriba Bueno Allá va su Flash Y ahora sí Está guardiado Este arbusto Vamos a usar Ese gordito Como carnada Está pusheando Muy rápido Ay Si me dio Maldita torre Vale Pues Si está así De pusheado Igual sí Podríamos ir Por el Por el dragoncito Ok Spite al cangrejo Como buen meme Está adivinando No está guardiado El fear se lo hubiera metido A la jinx Pero no alcanzó Se quedó un poquito Atrás del fidel Ya tienes nivel 6 Pantheon No Todavía no Va Que no se los robe ¿Cómo se los fue a robar? Ah, ya no tenemos maná Vámonos Maldito maná Ay no, se nos fue nada Al Rakan Rayos Maldito maná Y nunca nos había dado problemas, eh Justo en esta partida Es cuando nos empieza a fallar el maná ¿No les pasa a ustedes también que con Este Con alguna bebida tipo rompope Y les dan muchas ganas de estornudar Al largo de aquí, sangrón Pero vámonos porque por ahí andaba el Nuno Va ¿Entonces qué vamos a pedir de comer? Igual unos maquis sería más cómodo de comer Para no embarrarnos los dedotes de comida, ¿no? Mejor con unos palillos Ya los vieron Va ¿Qué es lo que más me gustó? ¿Qué es lo que más me gustó? ¿Qué es lo que más me gustó? Ok, me regreso No había visto a la Ari Maldito Nunu Sobres de mi, desgraciado Pobre Nunu Si se quedan más tiempo Se mueren Eso si no nos convian Malditos No manches Se pasó de las... No, también No tenemos daño De quien bro? Hijo de suave La W que la Q Trist, trist Estamos a nada de perder esta torre Buena Buenísima, buenísima Tiraron a heraldo Vale, yo no sé que agujillo debería estar con mi ADC Con permiso Con permiso Los reto de un duelo Que buena Delatriz No manches Bueno, ahí detuvimos al Pantheon Ah, sí se murió Ay no Esa hambre amigo Y es que si nos vamos Se cae la torre Pues vamos a tratar de detener la oleada un poquito Porque obviamente no podemos Si bien el ADC No podemos detenerlos Pero al menos la oleada sí No Me paniqué ¿Y por qué al... ¿Por qué al Rakan? ¡Ay, qué buena! ¡Ay, qué buenísima! Buena Uy, qué bien la hicieron ahí Mis respetos Se mamaron Ok, aquí es cuando empiezo A separarme del ADC Y la riego Entonces, a ver ¿Dónde estás? ¿A dónde vamos, Tristanita? ¿Todos a mí? ¡Bah! ¡Todos a mí! Hacemos el RAM ¡Hacemos el RAM! Ok, ok Cuánta agresividad Le cayeron al top Le cayeron al top Entonces ¡Ah! ¡Ah! A la torre Un poquito de farm por aquí Aquí es donde estas runitas de tanque Este, desquitan Hay que tener cuidado con la Jinx Ay, su R Me da mucho miedo Debería de ir a base Pero, este Todo el mundo está por acá Entonces vamos a Pushear esta oleada Y entonces sí Ya nos vamos a comprar Ya tenemos el Leandry Que es lo difícil Entonces A ver ¿Dónde viene la otra oleada? Aquí viene Vamos a empujar esto Ay, no Ah, sí, 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 sí Sí, sí Ok, vámonos Pues botas, ¿no? Botas de que Hacemos botas de resistencia Así, tal cual Vamos, tanque Nadie dijo que sí Pero lo voy a hacer De todas maneras Dragón o torre central Ahí los tenemos Hijo Quítenmelo, quítenmelo Ah, estuvo bien Exterminio Buenísima No sé si torre A lo mejor torre Pero también asegurar El heraldo Estaría bien Le aguantamos un montón Al Nocturne Pobrecillo Ya estaba como de Muérete Chinga Peligrosísimo Vive, Trist Ay, buenísima Buenísima Tristana Lo que está jugando Esta Tristana Buenísima 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 Buena, buena, buena Buena Uy, la torre Ok, todo el mundo Se va a ir para allá Entonces ya me quedo Yo siento que este heraldo Lo deberíamos de tirar En top Para sacar La torrecita Nada más hay que tener cuidado Con la costumbre De tirar El lente revelador Porque aquí vamos a tirar El heraldo Oh, si llego No, no llego Ahí viene el Rakan No manches Viene todo mundo Pero qué demonios está pasando Súper mal posicionado Se escaparon Se escaparon Ah, qué bien Bueno, pues Geraldo No manches No manches Me mataron a todos Ah, con razón Don pushador Se quedó allá Ok, qué me estaba construyendo Pues va Vamos a terminar El zones No manches Cuánta ventaja Les dio eso Le vamos a tirar Todo al Nocturne Ya vimos que es el Que lleva las kills ¿Por qué se murió el Pantheon? Ok, eso no salió nada Bien No manches Aquí es donde extraño Tener daño Porque nada más Nos fuimos tanque No me fui a top Amigo Estaba esquivando Todo eso Me posicioné mal Eso es lo que pasó ahí ¿Por qué se fueron? No hay objetivos El dragón todavía va a tardar un montón Qué raro Deberían de haber tirado Al menos ahí O quizás pensaron Que ya era muy tarde No estoy seguro Esos asedios No nos están sirviendo nada Ah Pero entonces ¿Qué hacemos? Hola ¿Cómo estás, NASA? No estoy seguro Que tenemos que ser aquí Obviamente no tenemos dash Estamos muertísimos ahí Ah, santo cielo ¡Ay, qué buena! Pero no tiene daño ¿Por qué no tiene daño? ¡Cuidado! Es que no trae nada de daño A ver Qué raro ¿Va muy atrás el nivel? No, tampoco Qué demonios Buena, Tris Ya voy Ya voy, ya voy, ya voy Ya voy, ya voy Ay, qué buena, Tris ¿Cuánto le falta al varón? Un minuto, ¿no? Pues no alcanzamos Sí, pues eso es lo que Se tenía que hacer Eso es justo lo que Se tenía que hacer Necesitamos un inhibidor ¿O no la vamos a librar? De por sí Está complicadísima ya Sí, Extenuar para Nocturne o Jinx Estoy de acuerdo Dos minutos No sé si vamos a liberarla En lo que regresa al Extenuar Ahí viene el Rakan ¿Dónde está Trisana? ¿Dónde está Trisana? Lo tengo Ah, rayos No, boli Rayos No Ok, sí estamos extrañando Bastante el daño Uy, uy, uy No manches Yo pensé que se me había detenido Pues Si nada Si no me alcanza para nada Vámonos Eso es solo Solo Trisana Y Y Ari Tienen daño Pero No manches Pues son Son súper frágiles Peligroso No manches Mira Mira, es que están todo el tiempo Debajo de la R Del Fidel Y no les hace tanto daño Qué buena del boli Vientos Hay que tirar una estructura A la que quieran Pero hay que tirar una estructura Vientos Ya dejen de corretear gente Por bot También hubiera sido Ah, rayos Pues ya no alcanzamos a tirar nada A lo mejor bot Hubiera estado Más fácil Siguiente objetivo Dragón Ok Ok, no se murió Pues neblar Vamos a por una fruta Ya nos vienen ¿Dónde está el Pantheon? Vientos Qué buena Fue Fue KS No crean que Que yo hice las kills Vientos Uff Qué buena Ah Qué buenísima Fue KS El daño Lo hicieron los demás Pero estuvo muy bien Ahora sí le aplicamos El Extenuar Como debía de ser Al Al Nocturne Qué buena Vientos Vientos El daño El daño Como nos fue esta vez Tercero El daño Al Nocturne El daño El daño El daño El daño